CANTAS DESDE EL CÍNCULO POLAR Notas desde los infiernos, chocolate entre los huesos Y una vida media, y una media vida Un final de los que no me gusta imaginar Un plato de buen gusto para nadie Encontrarse de repente con los miedos frente a frente Y lucharlos sola, porque ya no hay nadie Y matar las ganas de acabar este viaje Me gusta creer que me mentías Cada vez que me decías que me amabas Y me digan que fue de los besos que pintaban Los susurros que besaban mis canciones con poesía Que todo lo que tuvimos, todo lo que construimos No ha acabado en más que una derrota Conteniendo el alma y las verdades No todo se acaba aunque tú acabes Mira, no me quedan fuerzas pa' engañarte Te has llevado casi todo lo que quise regalarte Pero no me enviando tu tiempo a esta parte Comprendí que lo mejor hubiera por delante Yo que en realidad no puedo odiarte No queda nada por mi parte Que ahora demore tu viaje Y te echaré de menos Y te echaré de menos Porque estás de más Con poesía Y te echaré de menos Que todo lo que tuvimos, todo lo que construimos No ha acabado en más que una derrota Conteniendo el alma y las verdades No todo se acaba aunque tú acabes Me cuesta creer que me metías Cada vez que me decías Que me amabas y me dirán Que fue de los besos que pintaban Los oscuros que besaban Mis canciones con tu hercia Que todo lo que tuvimos Todo lo que construimos No ha acabado en más que una derrota Conteniendo el alma y las verdades No todo se acaba aunque tú acabes No todo se acaba aunque tú acabes No todo se acaba aunque tú acabes